Es lunes y como cada lunes, desde que se fundó este canal, vamos con una nueva edición de Cuestionario de TTV, video de preguntas y respuestas. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y para personas que sufren de madriditis. Así que si te interesa y te gusta este tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, te invito a que te suscribas a este canal y que sobre todo me regales un super like en este video. Esta es la sección favorita del canal, en mi caso por lo menos, donde hacen mi semana más corta, donde los lunes me divierto un poquito más de lo habitual porque respondo a las preguntas que ustedes me hacen. Así que ese es el funcionamiento. Si te gustaría participar en el video de la semana que viene, lo único que tienes que hacer es dejar en los comentarios tu pregunta, lo que quieres cuestionarme. Con el hashtag Cuestionario de TTV. Muy sencillo, ya tenemos creo que 6 o 7 preguntitas bastante interesantes que vamos a contestar en un momentico. Así que mucha atención, me gusta que cada semana estamos aumentando, hay preguntas más coherentes, mejores preguntas. Mejor dicho, estamos bastante bien y les voy a comentar algo rápidamente. Esta semana empezamos a organizar lo que es el set de grabación, gracias a Dios. Estamos ya moviéndonos en eso, habíamos tenido un pequeño percance, pero ya estamos en eso. Así que esto va a mejorar muchísimo, gracias a las personas que estuvieron conmigo cuando se escuchaba muy horrible, cuando se escuchaba más o menos horrible. Así que absolutamente todo está mejorando y gracias por el apoyo. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y bueno, arrancamos con la primera pregunta que me la ponen aquí. Dice, ¿qué opinas de los madridistas que están diciendo que con los fichajes del Barça el mercado del Madrid es una basura? O sea, opino fácil y sencillamente que son muy poco madridistas, son muy poco serios, se dejan llevar por absolutamente cualquier medianía. Y eso que creo que el Barcelona está haciendo muy buenos fichajes, se los respeto muchísimo. O sea, creo que ha aumentado dos escalones y si se completa la incorporación de Koundé, que todavía no es oficial, pero al parecer está bastante avanzado. Creo que el Barcelona ha tenido o ha logrado formar un equipo muy, muy competitivo, un equipo que va a dar mucha batalla. Pero me parece poco serio que la gente de pocos se detenga a pensar en lo que está haciendo este club para poder llegar a ese nivel de competitividad. Que es como lo que pasó hace unas temporadas cuando firmaban a aquellos jugadores, le ponían aquellos salarios. Y posteriormente empezamos viendo cómo sencillamente el equipo se ha venido prácticamente en ruinas. Lo que pasa es que están alargando la muerte, por así decirlo. Lo prolongaron, están apostando todo a dos o tres temporadas y ya veremos después cuando empiecen a ver las consecuencias de no recibir los activos normales económicos del club. De todos modos, me parece muy poco serio eso que les dije. Hay madridistas que realmente están haciendo ese tipo de comentarios, lo he visto en Twitter. Y me parece realmente absurdo pensar en eso, sabiendo que el Real Madrid va a durar muchísimos años con una estabilidad económica. Al menos hasta que viva Florentino Pérez, así que me parece realmente absurdo. ¿Que nos falte un delantero? Sí. Pero me parece muy absurdo lo que están planteándose en estos momentos. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me dices que te quedarías con Borjita Mayoral. A ver, al momento que estoy grabando esto, un lunes en la mañana, el periodista Mario Cortegana, el diario Marca, ha avanzado que está muy cerca de irse traspasado al Getafe. Yo me quedaría con Mayoral también, teniendo en cuenta que es un futbolista que ha metido goles en primera división, que tuvo una temporada ahí más o menos en la Roma. Que, o sea, ha hecho goles en distintas primeras divisiones, pero me sigue pareciendo muy corto para hacer el relevo de Benzema. De todos modos, como les digo, está a punto de marcharse al Getafe, así que por el momento, por el momento, al parecer, eso no es posible. Si no hay otra alternativa, si el Real Madrid no se plantea fichar a nadie, obviamente yo también me lo quedaría, aunque espero que con esta salida y si se puede completar alguna que otra, el Real Madrid sí acude al mercado. La siguiente pregunta dice, olvídate de Mendy, la defensa va a ser Carvajal, Militao, Rüdiger y Álava. Hace un par de noches el Real Madrid jugó un partido contra el Barcelona en Las Vegas, donde el lateral fue Antonio Rüdiger. A mí me parece realmente preocupante que el Real Madrid esté pensando en vender a Mendy, o que Ancelotti esté pensando en dejarlo en el banquillo, no sé. Creo que si terminamos traspasando a Mendy, vamos a quedar en las mismas, como si no hubiéramos hecho ningún fichaje, ningún refuerzo, como lo fue el de Rüdiger. ¿Por qué? Porque vamos a quedar igual que la temporada pasada, que si se lesiona uno de estos tres futbolistas, ya sea Rüdiger, Militao o Álava, nos va a quedar ahí faltando un puesto, que en ocasiones a Nacho se le ha quedado corto, aunque es verdad que Nacho está en ese punto de su carrera, donde sencillamente cumple y cumple con creces lo que se le pide o lo que le pide el míster. De todos modos, como les digo, la defensa no sabemos qué va a hacer, porque el bueno de Ancelotti ha dicho que es la pareja que ganó la Champions a Lava Militao, van a ser inamovibles, y por eso vimos a Rüdiger por la izquierda. Que no me terminó de convencer mucho, pero bueno, Ancelotti sabe mucho más de fútbol que de nosotros, así que sencillamente toca tener paciencia. Siguiente pregunta. ¿Con el Barcelona fichando y haciendo un equipo competitivo, es el favorito para ganar la Liga? Creo que el Real Madrid por estructura, por profundidad de plantilla. Otra cosa es que el Barcelona tiene mejor delantera, pero básicamente, primero porque es el campeón, y es en todo deporte el que viene de ser campeón, tiene que ser el favorito sí o sí. Porque el Real Madrid ha añadido dos piezas que sencillamente le hacían falta, que sencillamente nos hacía a veces temblar o tambalear al equipo cuando no estaba Casemiro, o sencillamente cuando se caía uno de los centrales. Así que me parece coherente pensar que el Real Madrid es el favorito. Sin embargo, si estamos pensando que nos vamos a pasear como la temporada pasada, estamos un poco bastante equivocados, porque el Barcelona ha añadido unas piezas que le van a permitir pelear por la Liga y, por qué no, hasta ganarla. Así que el favorito no lo veo, pero lo veo muy, muy, muy justito eso ahí. Si acaba ganando la Liga el Barcelona no me sorprendería tampoco, porque como les digo, ha agarrado unos fichajes que sencillamente le han subido el escalón bastante alto. En la siguiente pregunta dice, ¿yo ficharía algún delantero joven de recambio que no salga muy caro? ¿Qué jugadores vería bien como refuerzos para el Real Madrid? Es complicado, es complicado porque los futbolistas que me gustaban, por ejemplo Gabriel Jesús, ocupaban fichas de extracomunitario. Así que, la verdad, en esa parte está complicada porque quedan muy pocos jugadores así jóvenes que sepas que te van a cumplir con ese rol que necesitas. Imagina que selecciona a Benzema en una semifinal de Champions, tú no puedes ir ahí a colocar, por ejemplo, a Hendrik, que es el brasileño que todavía no se puede firmar por aquello de su edad, pero es un ejemplo. Me parece que no puedes colocar a un jugador que no haya medido ritmo en Europa o que haya jugado muy poco en Europa a un partido tan trascendente y tan importante. Así que esa es la parte complicada de esto de un delantero muy joven. Me gustaría el caso de Amin Wiri. Yo hice un video de este futbolista hace un par de meses, un mes y medio, donde decía que era el relevo perfecto para Benzema y además que ibas a poder jugar tranquilamente de suplente durante estas dos temporadas que en teoría le quedan a Karim. Así que si me preguntas por un delantero joven para que juegue de delantero centro o de reserva, me gustaría a Amin Wiri. El francés creo que es de descendencia argelina también, así que esa sería mi apuesta, sobre todo porque no ocupa ninguna plaza extracomunitaria. En la misma pregunta me dices, por cierto, lo de Spotify es viratería de canciones, grupos de rock como Marea, La Fuga, lo denunciaron. ¿A dónde va esta gente con esa publicidad? Pues la verdad, la verdad, es interesante que me comentes todo esto porque yo básicamente no es que esté muy metido en ese mundo del Spotify y en ese mundo de la música, pero sí es realmente interesante y eso es como dice por ahí nuestros familiares mayores de tal palo, tal astilla o sencillamente dime con quién andas y te diré con quién eres. De todos modos, el Ruina Fútbol Club está ahí también metido en sus problemillas, así que hacen una sociedad perfecta. Vamos a la siguiente pregunta donde me dicen Gonzalo Tortosa, tengo una semana suscrito a tu canal y estoy enganchado, espero que te siga yendo bien. Quiero preguntarte qué te parece Vinicius Tobías como recambio de Carva, el clásico fue un drama. Sí, realmente el lateral derecho me preocupa mucho y creo que hace semanas, hace unos meses había hecho un video donde decía que me preocupaba muchísimo ese tema de lo que es el lateral derecho porque realmente hay momentos en el que hace falta un suplente ya que Carvajal sigue siendo una incógnita en cuanto a las lesiones, de todos modos, creo que Carvajal fue una pieza fundamental para la consecución de aquellos dos títulos finalizando la temporada pasada, así que me parece injusto no confiar en Carvajal. Lo de Vinicius Tobías me gusta muchísimo, creo que en el club han empezado a filtrar que ha gustado muchísimo, pero tiene un problema y es aquella plaza de extracomunitaria que ocupa y que evidentemente al no llegar el pasaporte a los que tienen ya tiempo en la primera plantilla, le va a ser imposible pertenecer a la primera plantilla a valer la redundancia. De todos modos, como te digo, me parece bien el tema de Vinicius Tobías, pero no termina de encajar por aquello del perfil extracomunitario que tenemos tantos problemas con eso y bueno, los problemas burocráticos son muy difíciles de solucionar. Y bueno chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan compartido conmigo este momento que tanto nos gusta, espero que participen para la semana que viene, lo único que tienes que hacer es dejar en los comentarios tu pregunta con el hashtag cuestionario de TTV y yo te la responderé la semana que viene. Espero les haya gustado mucho, espero lo demuestren con un like, espero que se suscriban a las personas que aún no lo están. Muchísimas gracias por acompañarme a la Madrid a por la 15, nos vemos en un próximo video y chao chao.